Mira qué has hecho de mí, no apartes los ojos, mírame, o es que no tienes valor, o es que también te duele. Ven, ven lo que hiciste con nuestro sueño, no logro entender tu silencio, No puedo parar de llorar como una huella, como una sombra, como una cadena, como una marca, como una herida Así te llevo dentro del alma, grabado como un tatuaje y no puedo arrancarte de mí Tengo el corazón cuarteado, corazón destrozado, corazón hecho pedazos Por ti, por ti, por ti Yo no he podido olvidar, te siento en mi cuerpo todavía Es que me falta tu amor, como me falta el aire Sin ti, ¿cómo haré para no morirme? Para llenar el vacío tan grande y atravesar la noche si tú no estás Tengo el corazón cuarteado, corazón destrozado, corazón hecho pedazos Por ti, por ti Tú me has partido el corazón, tú me has robado el alma No te ha importado nada, dejarme vacía, dejarme sola Soy solo un eco del pasado, un gesto olvidado Por ti, por ti 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 Tengo el corazón cuarteado, corazón destrozado, corazón hecho pedazos por ti Tengo el corazón cuarteado, corazón destrozado, corazón destrozado Por ti Por ti Por ti Tengo el corazón cuarteado, corazón destrozado, corazón destrozado, corazón destrozado, corazón Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti